Ya hay una resolución tomada, el que pierde la partida soy yo, se marchó en un tren de madrugada, grito al aire pero nadie oye mi voz, grito al aire pero nadie oye mi voz. El invierno trae el frío a las montañas. El silencio trae consigo el dolor. Después de la noche viene la mañana. Después de la muerte la resurrección. Después de la muerte la resurrección. Arrepentirse no sirve ya de nada. Es inútil ahora pedir perdón. Pierdo el tiempo cuando trato de olvidarla. Pierdo el alma esperando su amor. Pierdo el alma esperando su amor. Pierdo el alma. Paisaré a media hasta una bandera. Quitaré de mi sol a palaflor Y andaré por cantinas y venerdas Hasta que llegue la hora del adiós 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 Hasta que llegue la hora del adiós